Estructura interna del texto dramático. Inicio, desarrollo y final. Actos, escenas y acotaciones. Pase 2, semana 2, quinto grado. Un saludo muy especial para Anthony hasta San Cristóbal, Maribel, Ana Dalia Portillo, Carlos Rivera, Michelle Gómez y para la maestra Erla y Antonia. Muchas gracias por estar siempre pendiente de los videos. Bendiciones. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego poder desarrollar las actividades. Iniciamos. Actividad número 1. Lee los siguientes fragmentos de El Ruiseñor y La Rosa. Cópialos en tu cuaderno de manera ordenada, ya que se presentan desordenados los hechos de la historia. Entonces, lo primero que deben de hacer es realizar la lectura para indicar luego el orden y copiarlos en su cuaderno. Les quedará de la siguiente manera. Luego de la lectura, deben de copiarlo ordenado. Quedará así y ven estas partes que yo he subrayado. Es porque más adelante hay una actividad para la cual va a servir. Actividad número 2. Lee el texto teatral que ordenaste en tu cuaderno e identifica las acotaciones en el fragmento anterior para desarrollar lo siguiente. Como ustedes vieron, en el texto dramático anterior se identificó las acotaciones. ¿Pero qué es una acotación? Las acotaciones son anotaciones que se colocan marginalmente en los textos y van entre paréntesis. Son las indicaciones que el director de una obra teatral les da a sus actores y actrices. Veamos la otra pregunta. ¿Crees que es posible representar una obra teatral sin acotaciones? Explica por qué son necesarias en una representación teatral. No, porque sin ellas, es decir, sin las acotaciones no podrían actuar los actores y actrices. Ya que necesitan las indicaciones del director, estas lo van a orientar al momento de actuar. A continuación, en su guía se les presenta una actividad práctica que la van a realizar con ayuda de su grupo familiar allá en casita. Lo primero que deben de hacer es explicarles a sus familiares qué es un texto dramático. Lo primero que deben hacer es explicar a sus familiares qué tipo de texto es el que leyeron. Y ustedes van a decirles que es un texto dramático o teatral. Luego van a explicarles qué son las acotaciones, que como dijimos, son anotaciones que orientan al que actúa. Además de esto, es necesario indicarles que es importante que a la hora de actuar se haga buen uso de la expresión oral y corporal. Esto ayudará a que a la hora de que dramaticen junto a su grupo familiar, les quede una obra más bonita. En la guía también se les pide que graben un video y que lo compartan a través de las redes sociales. Es decir, que se los compartan a sus familiares, a su docente por supuesto y si gustan también a sus compañeros. Ahora vamos con la actividad de cierre. Actividad número 3. Escribe un texto teatral corto basado en un cuento. Este debe estar dividido en tres escenas, en la que cada uno corresponde a inicio, nudo y final. Aquí hay algunos pasos para que ustedes elaboren ese texto teatral. Yo les traigo dos sugerencias, ustedes pueden hacer la suya. La primera es el hombre de nieve. Tiene tres actos, dentro de los tres actos está el inicio, el desarrollo y el final. Hasta aquí llega el primer texto teatral que les sugiero. El segundo es el principito. Ustedes eligen si hacen el hombre de nieve, el principito o crean su propio texto. Y les tengo una propuesta. Si ustedes desean que su texto dramático, su video salga en mi canal, me lo pueden enviar a mi correo. Y yo lo publicaré en mi canal. Que tengan un bonito día.